Mientes Siempre mientes, has manchado mis caricias y mi cuerpo con tu engaño porque mientes Crees, crees que me tienes convencida con tus artes de Don Juan y gran amante Pero pierdes Si te crees que voy a estar toda la vida ciega siempre Yo necesito un amor para cambiar el que tengo ahora Que me hace daño, que me destroza y que me mata por otras horas Yo necesito un amor que me devuelva la fe en la vida Y la ilusión que mi alma siente de ser amada honestamente Mientes Siempre, te devuelvo boca a boca tus traiciones Siempre, y emborracho mis sentidos para darte a pedazos este amor Yo necesito un amor para cambiar el que tengo ahora Que me hace daño, que me destroza y que me mata por otras horas Yo necesito un amor que me devuelva la fe en la vida Y la ilusión que mi alma siente de ser amada honestamente Yo necesito un amor para cambiar el que tengo ahora Que me hace daño, que me destroza y que me mata por otras horas Yo necesito un amor para cambiar el que tengo ahora Yo necesito un amor para cambiar el que tengo ahora